Damos la bienvenida a nuestros invitados especiales de la CRE, del Club 24 de Septiembre, de las Fraternidades Cruzeñas, a nuestros asociados de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz y, en forma especial, a la licenciada Daniela Gaya Abrego, que esta noche disertará sobre el tema La Cocina Tradicional, un Patrimonio Cultural. El presente acto es en homenaje a los 210 años del Grito Libertario de Santa Cruz, después de la Primera Revolución de Santa Cruz del 15 de Agosto de 1809, en Mendiray, levantamiento de los negros mulatas y nativos del 15 de Agosto del mismo año. El 24 de Septiembre de 1810, los patriotas Antonio Vicente Seohane, Antonio Suárez, José Salvatino y otros, destituyeron al representante de la corona española y formaron la Junta de Gobierno para gobernar esta inmensa provincia. Durante la Guerra de la Independencia, que duró poco más de 15 años, Santa Cruz se anexó a las Provincias Unidas de la Junta de Buenos Aires. Aprovechamos la ocasión para saludar a los hermanos tarijeños, porque el 24 de Septiembre de 1931 se recuerda la creación del departamento de Tarija en el gobierno de Andrés de Santa Cruz, Villavicencio y Cala Humala. ¿Qué? Septiembre es el inicio de la primavera, cuando la naturaleza muestra su esplendor y belleza, cual arte divino. Es el día del estudiante y del amor. Es el día del médico, aquel ser que expone su vida para salvar la de los demás. El 21 de Septiembre también se recuerda el Día Internacional de la Paz, establecida por la ONU en 1981. Con respecto a la paz del mundo, deseamos no una paz con ausencia de conflictos, sino una paz con presencia de justicia. La mayor sabiduría del hombre es la justicia, como ideal del derecho para llegar a una paz social. Por eso, la justicia, pienso que debe ser la única norma que regla la conducta de todos nosotros. Finalmente, insto a todos los asociados de nuestra institución, de nuestras centenarias instituciones, a que mejoremos la productividad para promover la cultura histórica y el conocimiento de nuestra geografía, para apoderarnos de los valores históricos y los ruidos. Señores, la memoria nos acerca a nuestros héroes y ellos nos recuerdan la vida y la historia. La memoria es la fuerza que construye y el cimiento que sustenta. Los pueblos que olvidan su historia, que olvidan sus buenas costumbres, se transforman en una masa amorfa, sin sentido ni dirección. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Eran las palabras de bienvenida de nuestro vicepresidente, el doctor Juan Rengifo. A continuación, tenemos ya la disertación a cargo de la licenciada Daniela Gaya, con su tema La cocina tradicional, un patrimonio cultural. Luego de la disertación, pasamos a las preguntas y consultas a la disertante. Agradezco su asistencia de esta manera virtual a la que hemos tenido que acostumbrarnos todos en esta nueva normalidad. El tema del que voy a hablar seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Las personas que ya he visto que están presentes, que son expertas a la hora de preparar una comida tradicional nuestra del oriente boliviano. Sin embargo, he tratado de hacerlo lo más resumido posible y lo que van a ver a continuación está basado en mi libro. Entonces, paso a compartir la presentación. La cocina tradicional, un patrimonio cultural. Como les decía, la exposición está basada en mi libro, Historias con sabor, la cocina tradicional cruceña, que fue editada hace algunos años por el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra. Vamos a empezar por algo que tenemos que entender antes, que es el patrimonio cultural. De acuerdo a la UNESCO, el patrimonio cultural es el legado que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitimos a las generaciones futuras. Porque al mismo tiempo lo hemos recibido de las generaciones pasadas. El patrimonio cultural se divide en dos, material e inmaterial. El patrimonio cultural, material, es aquel que podemos ver, tocar, y se resume en monumentos, obras arquitectónicas, esculturas, pinturas, restos arqueológicos, lugares y obras del hombre y también de la naturaleza. Además de los artefactos culturales, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes de patrimonio cultural, material, nuestro. El patrimonio cultural inmaterial, sin embargo, está entendido como el conjunto de tradiciones orales, artes del espectáculo, en ellas entra el teatro, el cine, las manifestaciones culturales como danzas, bailes típicos, usos sociales y rituales, los juegos tradicionales, los rituales que están unidos a las creencias y a la religión, por supuesto, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y al universo. Además de los saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Se entiende al patrimonio alimentario y culinario como una parte de la cultura que tiene el mismo rango que cualquier otra expresión y tiene un valor muy fuerte y significativo para las identidades, la cohesión social y el desarrollo sostenible de todas las sociedades. Todo esto de acuerdo a la UNESCO. Teniendo en cuenta esto, vamos a revisar las cuatro cocinas patrimonio de la humanidad que ha determinado la UNESCO hasta el momento, ¿no? Tenemos la dieta mediterránea, cuyo representante es España, está basado, como ven, en pescado, aceite de oliva y toda suerte de frutas y verduras. Es muy saludable también esta dieta mediterránea. Tenemos luego a la comida tradicional del Japón, que también es patrimonio de la humanidad, determinada por la UNESCO. También tenemos la gastronomía mexicana como representante de Latinoamérica. Y tenemos a la gastronomía francesa. Todas estas cocinas son reconocidas en todo el mundo. Sabemos cómo se presentan, si hemos tenido la suerte de probarlas sabemos cómo saben. Y además sabemos que cada una de ellas representa la identidad de un pueblo, de un país, de una región. Entonces, esa es la importancia del patrimonio alimentario de un país, de una región o de una localidad. Entonces, el patrimonio alimentario es muy importante, puesto que permite la integración de las personas con su cultura. Ofrecen la posibilidad de participar en las tareas, costumbres y modo de vida de la sociedad. De tal manera que se transmiten y se apropian de elementos culturales e identitarios. Nuestro patrimonio alimentario refleja nuestra identidad. Vamos al patrimonio alimentario cruceño. Al igual que el resto de Bolivia, destaca por su diversidad. Porque no solamente vamos a hablar de alimentación en Santa Cruz de la Sierra, sino en todas las provincias del departamento de Santa Cruz. Tenemos regiones como los valles mesotérmicos, con su propio patrimonio alimentario. Tenemos la región del Norte Integrado, también la región de la Chilitania. Y, por supuesto, la región del Chaco. Cada una de ellas tiene una gran variedad de riqueza culinaria que está todavía, que tenemos que explotar más. Que tenemos que redescubrir y rescatar. Y tenemos que difundir todo ese conocimiento. Un poquito de historia, entonces. El origen de la cocina tradicional cruceña es virreinal. Se conformó con la mezcla de insumos, técnicas de preparación y recetas de nuevo y el viejo mundo. Es decir, lo que había y lo que llegó. Más adelante, entre los siglos XVII y XVIII, las misiones jesuíticas de chiquitos aportaron muchas técnicas y mezclas de insumos en la cocina. Un aporte muy grande se realizó durante la Semana Santa, donde no había, había que preparar alimentos que no tuvieran carne de res. Y, por supuesto, de ahí nos viene toda la gama de los horneados típicos que hoy conocemos y consumimos y disfrutamos. Y también a principios del siglo XX, la migración extranjera provocada por el circuito gomero consolidó nuevas preparaciones. Tuvimos una fuerte influencia de comida árabe en todo el Oriente Boliviano. Vamos a ver algunas características. Tenemos una gastronomía que ha desarrollado y ha adaptado utensilios, tanto los que habían, los nativos, como los que llegaron. También se aprendió de esa manera a conservar alimentos de acuerdo al clima. Nuestro clima, sobre todo en esta región, es bastante húmedo y cálido. Entonces había que buscar la manera de conservar de mejor manera los alimentos. Tenemos también la adopción de técnicas de preparación de alimentos originarias. Por ejemplo, cocinar a las brasas o el pacumuto, ¿no? Que utilizaban los originarios para hacer carne de monte, pescado. Y bueno, luego se fue adaptando para hacer otras preparaciones. Entre ellas el famoso sonso, que tanto disfrutamos y tan bueno el pacumuto de carne de res. También la adaptación de platos del viejo mundo. Aún hay todo un debate sobre si el majao fue un intento de hacer una paella o realmente fue una comida, una preparación que nació directamente de los ingredientes e insumos que había a disposición en el momento, ¿no? Puede ser, no me inclino por ninguna mientras no tenga pruebas. Lastimosamente, casi nadie se dedicó a escribir sobre la comida. Solo tenemos los datos que nos dejaron cronistas como Ciro Bayo, como Dorbigny, por ejemplo, y en ello nos tenemos que basar para conocer qué se comía y cómo se comía en los siglos XVII, XVIII y XIX. La base de la alimentación ha sido siempre agropecuaria, ¿no? El ganado vacuno y sus derivados, sobre todo lácteos, ¿no? No se puede pensar en la cocina cruceña sin queso. Proveniente, por supuesto, del ganado vacuno. La incorporación de frutos y vegetales nativos también es importante. Tenemos muchísima riqueza de frutos nativos que están incorporados en nuestra alimentación y que tenemos también que promocionar y difundir al mundo. Y también tenemos una característica interesante que es la elaboración de dulces gracias a la producción de caña de azúcar, ¿no? Siempre los cruceños se caracterizan por ser dulceros porque tuvieron siempre al alcance de la mano los productos derivados de la caña de azúcar. La tradición gastronómica cruceña. Algunas normas no formales, vamos a repasarlas, pero que son muy fundamentales a la hora de cocinar. Por ejemplo, el cocinar en ollas y en horno de barro, ¿no? Siempre decimos que sabe diferente, que sabe más rico, que tiene otro gusto cocinar en ollas y en horno a barro y mejor si es a leña. Cocinar a las brasas también es otra norma, no formal, pero muy importante de la cocina tradicional cruceña. Batir y servir con cucharas de palo, siempre las abuelitas dicen que lo mejor para batir cualquier preparado es una cuchara de palo, no nos puede faltar en casa. Majar o moler en el tacú, ¿no? Tenemos hoy en día una serie de artefactos electrónicos que pueden hacer ese trabajo más rápido y más fácil, pero nunca se va a comparar a utilizar un tacú para majar o moler nuestros ingredientes. Preparar horneados en hojas de plátano. Tengo ahí, por ejemplo, una imagen del pan de arroz. He tratado de buscar en otros países, como tradición arrocera, algo similar, pero no lo he encontrado. Para mí el pan de arroz es uno de los preparados que son típicos de acá del oriente de Bolivia. Concervar agua fresca en tinajas de barro. Sigue siendo algo que en el campo todavía se puede apreciar. El café de siesta, que llamó la atención a muchos cronistas de por qué los cruceños tomaban café en la hora más caliente de la tarde, y era precisamente para aclimatar el cuerpo y dejar de sentir el calor. Al tomar un café caliente, aclimatamos por dentro el ambiente y nos ponemos a tono con el ambiente de afuera. Y bueno, a ese café de siesta se le sumó más tarde la gama de horneados típicos y masas. Llevar siempre el tapeque para el viaje, ¿no? Los viajes que se realizaban en carretón tenían que estar bien aviados con tapeques y no se olviden que aquí nace el locro carretero en estos viajes, sobre todo entre Santa Cruz y el Beni. Y bueno, es también una norma no formal, pero importante, de la alimentación. Nada se desperdicia. Esto es muy importante porque nuestra comida se caracteriza por ser sencilla, pero sobre todo que no se desperdicia nada. De las hojas de pastel de pollo se puede hacer una sopa, ¿no? Con las hojas de pastel de pollo. Y cualquier cosa que es carne que sobre, se lo utiliza para hacer un majao o un preparado similar. Entonces, nuestra cocina se caracteriza por eso también. Puesta en valor el patrimonio alimentario cruceño. ¿Qué pasos se pueden seguir para hacerlo? No nos olvidemos de que tenemos que apuntar siempre a cosas grandes, pero llegar a ellas paso a paso. Lo que necesitamos primero son leyes, tanto municipales, departamentales y nacionales. En el caso del departamento de Santa Cruz, tenemos provincias y municipios que se han adelantado. Por ejemplo, San José de Chiquitos tiene su ley de salvaguarda del patrimonio gastronómico. Incluso lo apoyan con un festival que realizan cada año. Y qué es lo que han hecho, sobre todo, han hecho mucha investigación, han publicado y han rescatado platos y recetas que ahora se están sirviendo. Trabajo en conjunto a nivel local, regional, nacional, del sector público y privado. No se puede trabajar solos en esto. Hay mucha gente que sí es apasionada de la gastronomía y del arte culinario y de la investigación, pero si trabajamos de manera aislada no se puede lograr grandes cosas. Entonces, es muy importante crear redes de trabajo a todos estos niveles. Trabajar también en denominaciones de origen de nuestros productos, sellos de calidad y marcas, articulados al turismo gastronómico. Aquí mismo surgen las famosas rutas gastronómicas, como existen rutas del vino, rutas del café, etc. Tendrían que haber más opciones para promocionar el patrimonio alimentario cruceño. Investigación, rescate de recetas y difusión de resultados. Como les decía, hay instituciones, personas, sectores que se dedican a la investigación, por ejemplo, a las universidades, pero todo eso se queda guardado en una biblioteca y no se hace la difusión de esos resultados. Entonces, cuando hay investigación, se puede rescatar recetas técnicas de preparación y se las puede dar a conocer, como sucedió, por ejemplo, con el pipián, que nació de una investigación que hizo el restaurante El Aljibe, y hoy en día da gusto ver que hasta en las pensiones de barrio se prepara y se sirve el pipián. Y no cuida en la preparación y presentación de los alimentos. En esto tenemos que trabajar mucho, más hoy en día estamos viviendo esta emergencia sanitaria. La limpieza en la forma, el aseo, en la forma de preparar. Y también la presentación, no nos olvidemos que la comida entra por los ojos. Si se acuerdan un poquito de las cuatro comidas patrimonio de la humanidad, era la mexicana, francesa, japonesa y la dieta mediterránea, tienen mucha vistosidad y la presentación, la forma en que las sirven, es muy llamativa. Se trabaja mucho en eso. Hay incluso países como Perú, por ejemplo, que desde hace unas dos décadas está trabajando muchísimo promocionando su comida y con la idea también de llegar a hacer una cocina patrimonio de la humanidad. Entonces tenemos que trabajar también en la presentación, cómo servimos, cómo mostramos nuestros alimentos. Muy bien, termino aquí. Como les decía, esto fue un resumen de mi libro. Hay muchas cosas más de las que se puede hablar, pero por tiempo quise hacerlo de esta manera y así también poder dar la oportunidad de hacer algunas preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciada. Pasamos entonces rápidamente a las preguntas. Si me colaboran pueden levantar la mano o levantar la manito en el sistema para que yo pueda ver. Si me ayuda Napoleón, yo estoy en la página uno, si me ayudan la dos, por favor. Una consulta, licenciada, ya que estamos ahorita aquí ya a tiro de cañón. La carne, el majadito. ¿Por qué se llama majadito? ¿Es por la carne majada o por lo que se presume que querés majau? También, no hay datos históricos que nos digan cuál de las dos es, pero me inclino más porque es la carne majada, ¿no? En el taco. Pero me gusta también esa otra opción. Mi abuelo lo utilizaba. Gracias. A ver, una pregunta de Camila Crespo. Adelante, doctor. Doctor Rengifo, adelante. En primer lugar, felicitar a la excelente disertación de la licenciada y su capacidad de resumir el tema, que es un tema amplísimo. En cuatro palabras nos ha resumido tanta riqueza cultural que representa la alimentación. Por curiosidad histórica, por favor, si tuviera usted alguna datos de características principales de la alimentación de los pueblos precolombinos. Antes que vengan acá los europeos, por favor, si tuviera algunos datos. Por ejemplo, yo escuché decir el siguiente término, me lo despectivo, pero lo escuché en el exterior. Alguien sirvió en un restaurante una comida que no tenía mucha sal y le pidió sal. Le dice, no, pero está bien. Señor, por favor, denme sal. Yo no soy bárbaro para comer sin sal. Temas así, ¿cómo era la dieta de los pueblos precolombinos? Mi parte de investigación sobre todo se basó en la región de Santa Cruz de la Sierra y sus alrededores. Como les decía, hay toda una riqueza por investigar en todas nuestras provincias. Pero básicamente era la casa y la recolección de frutos silvestres. Y en algunos casos se descubrieron pueblos que asaban a las brasas, ¿no? Ponían a las brasas lo que decimos las chapapas, ¿no? El pescado y alguna que otra carne. Y sal, por supuesto, solamente en las regiones donde había salares, como en el Chaco, ¿no? Por acá no había de dónde conseguir, no la conocían. Tampoco tenían ollas. Las ollas las trajeron las esposas de los españoles que llegaron por las corrientes exploratorias. Y les enseñaron prácticamente a utilizar las ollas de barro, ¿no? Y básicamente la comida era pesca, caza y recolección de frutos. Gracias, licenciada. Doctor Mario Suárez Riglos, adelante, tiene la palabra. Te está sin audio, doctor. ¿Ahora? Ahora lo escuchamos, adelante. Disculpe. Hola, Danielita. Muchas felicidades por la exposición. En realidad, el tema de la olla que acabo de mencionar, los tiestos, tantos tiestos que se encuentran precolombinos, eran seguramente para guardar alimentos. Así que yo calculo de que tanto los españoles o europeos que llegaron trajeron otro tipo de ollas, pero ya se conocían algunas herramientas, digamos así, para guardar alimentos e inclusive para la cocción misma. Eso por un lado. A mí, yo tengo dos problemitas. Uno, ¿cómo preservaban los alimentos en los largos viajes que hacía la gente? Por ejemplo, Albeñi usted ha mencionado. Para ir a Albeñi, mínimamente llegar a Trinidad de acá 15, 20 o 30 días, ¿no? Esa es una de las preguntas. ¿Cómo realmente preservaba? Y la otra cuestión, sabemos nosotros que la mujer de Ñuflo de Chávez, doña Elvira de Mendoza, doña Elvira de Mendoza había traído ya una culinaria española, una tradición española. ¿Qué elementos que no pudo ella encontrar acá en Santa Cruz utilizó en reemplazo de lo que ella cocinaba en España o en el Paraguay, por lo menos? Bueno, su primera pregunta, ¿cómo conservaban los alimentos? Para ese entonces, bueno, ya tenían la utilización de la sal. Se habían descubierto salares y se salaba la carne. No era de extrañar que viajaran con los productos, podemos decir, llevar las gallinas vivas, las aves vivas. Y en el Cosmolite Ilustrado encontré algo respecto también a cómo preservar con ceniza, ¿no? Enterraban algunos alimentos que eran perecederos en ceniza y de esa manera los mantenían, ¿no? Es más o menos, pero yo estoy hablando, como les digo, no hay datos porque nadie en esa época se sentó a escribir o a describir lo que se comía y cómo se preparaba. No era de importancia para ellos. Es mucho más adelante, casi siglo XIX, que uno puede encontrar datos descriptivos de cómo se conservaban los alimentos, cómo se guardaban, cómo se preparaban, cómo se trasladaban, ¿no? Entonces, la manera más fácil, la carne había que deshidratarla, no había otra, ¿no? Para que puedas sobrevivir los largos viajes entre Santa Cruz y lo que hoy es 20. En cuanto a Elvira de Mendoza, sí conozco el dato de que fue ella la que enseñó a las mujeres de la zona a cocinar con olla. Sin embargo, no he encontrado un texto histórico que me sirviera y en ese momento no lo utilicé. He ido descubriendo otras cosas porque el libro fue publicado hace ya bastante tiempo. Entonces, por supuesto, he ido descubriendo otras investigadoras, me han dado otros datos que me gustaría más adelante actualizarlo y colocarlos, ¿no? Pero, prácticamente, ahí viene el tema este de si, por ejemplo, el majao fue el intento de hacer una paella con todos los ingredientes que habían, de los que se disponían, y en qué momento surgió precisamente. No nos olvidemos que el arroz lo trajeron también los españoles, ¿no? Porque acá no había, al igual que muchos productos que hoy creemos que son nativos, como el plátano, ¿no? No podemos concebir nuestra comida sin plátano o sin mango, ¿no? La fruta del mango. Entonces, todo eso vino, vino con todo el traslado que se hizo del viejo mundo hacia acá. Entonces, como les decía, datos históricos con los que yo pueda aseverar no los he encontrado, pero eso no quiere decir que no los voy a encontrar y también voy a seguir buscándolos, por supuesto. Gracias. Gracias, licenciada. Tenemos una pregunta en el chat. Luego, el general Gantier, por favor. Vamos a leer la pregunta de Camila. Camila Crespo dice, ¿no? ¿Cuál considera que sería la manera en la cual nosotros, los jóvenes de hoy en día, podríamos aportar para que la difusión de las tradiciones y comidas y patrimonio culinario cruceño sea más efectivo y qué autoridades deberían estar involucradas? Camila, un estudiante de astronomía muy aplicable. Bueno, para empezar, lo que estás haciendo, Camila, ella es investigadora, está investigando todo el tiempo, se está actualizando, pero también los jóvenes que manejan todo este tema de las redes sociales, de las publicaciones, pueden ayudar también, dando a conocer, no solamente el plato, ¿no? No olvidemos que tenemos mucha competencia con la comida rápida, sobre todo hoy en día. Entonces, hablar un poquito de dónde viene este plato, por qué se llama así, qué ingredientes tiene, qué insumos, con qué técnicas se preparaba y cómo se prepara ahora. Entonces, quizás esa sea la forma de ayudar, ¿no? Y como les decía, autoridades tienen que ser a todos los niveles, desde municipio, gobernación, Estado central, y hay instituciones también como la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos. Entonces, tiene que ser a todo nivel, porque no podemos trabajar este tema aislado. Gracias, licenciada. General Gantier y luego el doctor Rosendo. Buenas noches, excelente la conferencia. Quisiera preguntar, referente al Camba Muerto, se llama, ¿no? Considerado como un tapeque en los viajes largos, ¿no? ¿En qué consistía el Camba Muerto? El Camba Muerto, que se sigue sirviendo en paurito ahora, en esta época. Es más que todo una comida de origen árabe, ¿no? Todas aquellas que, como las albóndigas, por ejemplo, también, ¿no? Porque el Camba Muerto es una especie de masa de albóndiga colocada en un pacumuto y puesta a la brasa, ¿no? Y también se lo envuelve en hoja de plátano para que no se deje a la hora de comer. Entonces, ha tenido que llegar más o menos esa receta, como les decía, con la corriente de migrantes que llegaban para el circuito de la goma, ¿no? Para la explotación de la goma. Y es por eso que se lo identifica mucho más con el Beni, el Camba Muerto. Tiene otros nombres también. Un poquito más vulgares, así que no los voy a decir. Muy bien, muchas gracias. Doctor Willy, Noa, adelante, por favor. Si podría conectar su audio. Gracias. No sé si usted ha comentado, pero, porque no siempre entiendo todos los detalles. Pero aquí hay una duda. Me explicaron que el nombre del Mahau tiene su origen en la persona que, con la olla, pasó por el grupo de jóvenes y el Haw es el joven. Entonces, la señora pregunta, ¿quieres más Haw? Y de esa manera se quedó Mahau. Mahau, no sé si es verdad, pero similar también el nombre del Mahau. Mahau, porque la misma señora preguntó, ¿más saco de la olla para Sebiele? Y de la tercera cosa es, pregunta la señora, ¿le sirvo? Y dijeron algunos, a veces, a veces. ¿Qué iba a hablar? Hay más Noa, o sea, sería bueno si usted me puede confirmar que, efectivamente, el origen de estos dos nombres es así. Y el Konichi, no ha mencionado, creo, tampoco, pero que es algo muy, muy importante, sobre todo en el Beni, es, por mi conocer, es una sobra de la comida, y el día siguiente se come o, para Conti, se lo leva a la casa, ¿no? Para continuar, ¿no? Para Conti. Bueno, buenas noches. Gracias. Bueno, sí, existen muchas, muchas fábulas sobre de dónde vienen los nombres. Por ejemplo, hay otra sobre el masaco, es que los velatacuses, los niños, se ponen alrededor del masaco, y le van haciendo el quite al menetacú, ¿no? Entonces va diciendo, masaco, 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 entonces también está ese. El Konichi, bueno, es más del Beni, sí, pero es la sobra del día anterior, que se lo utiliza para hacer otra comida, o se lo recalienta, ¿no? Como usted dice, para continuarla. Y tenemos muchas, así muchas, yo le digo fábulas porque no encuentro algo con rigor histórico en lo que basarme para poder sostener, si es lo uno o es lo otro. Por ejemplo, hay algo que me, hay un, una historia que me gustó mucho escucharla, pero tampoco he encontrado documentos sobre ella, sobre el origen de la sopa tapada, ¿no? De que en realidad fue un locro que se secó demasiado y que lo habían dejado tapado, y esto fue en una de las reducciones jesuíticas, y que al final, cuando le preguntaron, ¿pero qué es esto? ¿Qué has cocinado? Le dijeron al cocinero, bueno, sopa tapada, ¿no? Entonces, no, es también, se lo cuenta esto, pero no he encontrado también algún documento que lo aporte, que lo apoye, ¿no? O en qué apoyarme. Gracias, doctora. Adelante, doctor Rosendo Rivero, por favor. Ya, un dato, digamos, en este caso yo voy a aportar un dato científico, porque hoy escuché a la conferencista decir, dieta del Mediterráneo. Bueno, nosotros los médicos nos enteramos de aquella que, por supuesto, todo mundo indicamos esta dieta, pero fue porque se hicieron estudios, ¿verdad? de los baños, de los romanos. Descubrieron a dos metros, ¿verdad? Todo lo que ellos comían. Yo no sé si ella tiene alguna referencia, algo parecida, porque podemos decir la dieta oriental, la dieta veniana, pandina. Si habrá algún estudio donde se recolectaron los, digamos, los residuos alimenticios de los que nosotros nos alientábamos. De ahí que viene este famoso estudio científico de la dieta del Mediterráneo. ¿Y qué era aquello? Bueno, los franceses, los italianos y los españoles, pues, se serían vinos, legumbres, hortalizas, queso, ¿verdad? Todo aquello que es saludable. No sé si Danielita nos podría dar algún dato, si ella tiene alguna referencia de si hubiesen hecho algún estudio de los excrementos de los alimentos con los cuales en esa época, pre-colombina, colombina, ¿verdad? Si hubieran hecho estos estudios. No tengo datos de ningún estudio que se hubiera hecho al respecto. No sé, quizás el doctor Mario Suárez Ríglo conozca algo sobre el asunto, ¿no? Pero sería interesante hacerlo para ver exactamente qué se comía, ¿no? Porque imagínense analizar los residuos enterrados hace cientos de años para determinar cuál era la dieta de una población en un estudio muy avanzada y que, bueno, significaría un gran aporte para el patrimonio alimentario nuestro. Adelante, doctor. Del Mediterráneo no conozco que se haya hecho estudios sobre heces fecales porque de otros lados sí tenemos datos de que en varias cuevas donde vivían los homínidos antiguos como el neandertales o el cromañón o otros acá mismo en la América, se ha hecho estudios de la comida que ellos ingerían y efectivamente se han encontrado algunos ingredientes. Hay estudios de esto, pero del Mediterráneo en absoluto no conozco nada. También de fósiles, por supuesto, que comían los animales grandes, también se conoce. Pero directamente del hombre que vivió alrededor del Mediterráneo, que fueron varias culturas alrededor del Mediterráneo, este directamente no conozco nada en absoluto. Y aprovecho, querida Danielita, ¿por qué el pipián recién se conoció hace poco tiempo? ¿Por qué no antes que seguramente ya la señora Mendoza trajo? Acuérdense que el maní es originario, incluso dicen de esta región del Oriente Boliviano, ¿no? Entonces el maní no vino de España, pero sí se utilizó, ¿no? De acuerdo a otras investigadoras culinarias como Beatriz Rosel, ¿no? Ella dice que, bueno, se utilizó para hacer salsas que imitaban a las comidas francesas, ¿no? Que venían de Europa. Y en realidad el pipián era una comida festiva, se hacía para fiestas, porque tenemos que pensar que antes comer un pollo era un lujo, ¿no? No es como hoy en día que es tan barato, es la comida más barata que hay acá en Santa Cruz. Entonces se guardaba para ocasiones especiales y se lo servía con esa salsa, con la cual se podía imitar un plato europeo, ¿no? Y bueno, cayó en desuso, exactamente porque no he podido averiguar, pero es una receta que, como he dicho, se rescató hace algunos años, también en los concursos de gastronomía tradicional que hace el municipio. aparte de que ganó premios, se dio a conocer, se publicó en la prensa, en otros medios, y como les digo, hoy en día están las pensiones, uno pasa por ahí en la pizarrita y lee hoy pipián, por ejemplo, ¿no? Y entonces, que aparte es que es muy agradable, ¿no? Ese es el conocimiento que tengo. Gracias. Muchas gracias. Para concluir las palabras de... Para concluir esta ronda de preguntas, la palabra del general Biestro, por favor. Muy bien, buenas noches a todos los que componen esta sala o plataforma virtual que le dan relevancia a este acto que se está desarrollando. Bueno, mi intervención es exclusivamente para hacer presente a nuestra distinguida invitada, licenciada Daniela Gaya Ábrego, a nombre de los miembros de número de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, el franco agradecimiento por su brillante exposición de un tema interesante, un tema propicio, un tema revelador de nuestro uso y costumbre. Y como usted ha colocado en el tema, con seguridad que nos permite que se constituya en un patrimonio cultural, regional y también nacional. Es así de que nos sentimos muy complacidos, licenciada, de haber escuchado y de habernos dado todas esas luces, que es muy importante para acá, para la región. Le vamos a hacer llegar su certificado correspondiente por esta participación. No se va a ir porque vamos a seguir con la segunda parte. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, vamos a continuar con el acto. Como siguiente número de este acto tenemos un pequeño video con la relación histórica del proceso emancipador del departamento de Santa Cruz y, a continuación, el antiguo himno de guerra, para lo cual les pido, por favor, que tengamos el respeto y del signo de reverencia correspondiente. Gracias. 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 Continuamos. Como quinto número tenemos la lectura de homenaje a Santa Cruz a cargo de nuestro socio, el ingeniero Carlos Borda. Muchas gracias, Juan Pablo. Un cordial saludo a todos los presentes y en especial al doctor Isaac Sandoval Rodríguez. Voto de rendimiento de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz a los patricios del proceso enmasipador que comenzó el 24 de septiembre de 1810. La adhesión de la Intendencia de Santa Cruz de la Sierra a la Revolución Redentora de Buenos Aires es magna obra de los cabildantes de la capital. Fue el acto del gran día en que destellaron los primeros lampos de nuestra libertad política que infunde conciencia y espíritu autonomista. El 24 de septiembre de 1810 esplendorosa fecha en que se rompen todas las amarras para sembrar la semilla del ideario revolucionario de igualdad, de derechos y de justicia social que se siembra en la superficie en el aire de este pedazo de tierra que se llama Santa Cruz. La actitud y el pronunciamiento sacudió y desajustó por primera vez la débil y vetusta armazón colonial. Sin embargo, no se efectivizó un desarme total de España. España no quiere irse. Tiene un gran defensor de sus intereses, el ejército realista, quien se hace cargo de mantener a todo trance el insultante de potismo por algunos años más. Los americanos de la región y de toda Hispanoamérica llegan a comprender la magnitud y las proyecciones del movimiento emprendido. Y así surgen activos y decididos operadores patriotas convencidos de que para derribar el régimen colonial caracterizado por la desigualdad social y explotación económica, es midiendo las armas entre los dos bandos. De aquí que los visionarios y valientes cruceños, con integridad del ánimo y espoleados por el innato anhelo de libertad y de independencia, se empeñan en una recia e impiedosa guerra que alcanzaría aspectos dramáticos. Duraría 15 años y a pesar de la desigualdad de recursos humanos y materiales, lograría hacer arrojar las armas realistas. Este gran drama de la revolución que arranca en 1810 y culmina en 1825, cuando se imponen las fórmulas republicanas, fue un periodo de tiempos inciertos, de avatares, de abnegación, de esfuerzos y sacrificios. La unión de brazos, de mente y corazón, permitió que los cabildantes cruceños decidieran romper con Buenos Aires y sellar un pacto para instituir un Estado independiente, la patria que amamos y a la que nos debemos. Con este relevante antecedente y veredicto histórico, el colectivo de los respetables miembros de número y equipo directivo de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, a través de su presidente y vicepresidente, con auténtico sentimiento de querencia y devoción al suelo donde se nace, manifiestan su expresivo voto de rendimiento y singular homenaje a los conducidos y conductores patriotas cruceños, por su enaltecedora hazaña de darnos una augusta patria iluminada por el coraje de las armas, haciendo triunfar la causa de los derechos y de la justicia que hoy disfrutamos, que es el elevado bien que han hecho con honroso sacrificio, aunque el servicio que han patentado estos célebres y dignos próceres de esta bendita tierra no tiene precio. La patria chica, es decir, Santa Cruz, le reitera su ilimitada gratitud por siempre. Ayúdenme a decir, viva el 24 de septiembre. Santa Cruz, 23 de septiembre del 2020. General de División, Erlan Viestro Herbas, presidente. Doctor Juan Rengifo Llanos, vicepresidentes. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Continuando. A continuación tendremos las sagradas notas de nuestro himno cruceño. Gracias. A continuación tendremos las sagradas notas de nuestro himno cruceño. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tenemos el brindis, cargo de nuestro Paz Presidente, el Ingeniero Germán Carrasco Ardaya. Adelante, Ingeniero. Y de esta fecha como si a partir de ahí ya fuésemos libres, cosa que no es verdad, porque el 24 de septiembre simplemente marca el comienzo de lo que sería una larga lucha de más de 14 años. Así pues tenemos que el 24 de septiembre desde ahí fuimos libres hasta el 21 de noviembre de 1811. O sea, durante un año, un mes y 28 días. Entonces, después retornó el control realista desde el 22 de noviembre de 1811 hasta el 3 de marzo de 1813. O sea, durante un año, tres meses y 9 días. Nuevamente fue libre desde el 4 de marzo de 1813 hasta el 21 de noviembre de 1816. Durante tres años, ocho meses y durante tres años, ocho días. Y durante este periodo se hicieron las tres grandes batallas de la Florida, de Santa Bárbara y del París que sellaron y fueron definitorias en la independencia de las provincias unidas de Sudamérica. Finalmente estuvo bajo el dominio español desde el 22 de noviembre de 1821 hasta el 13 de febrero de 1825. O sea, durante ocho años, dos meses y 22 días. Y para concluir, fue libre e independiente de España desde el 14 de febrero de 1825 hasta el 8 de agosto de 1825. En que fue anexada a Bolivia durante cero años, cinco meses y 23 días. Es decir, que Santa Cruz, que comenzó la guerra de la independencia, duró exactamente 14 años, 10 meses y 10 días, de los cuales alrededor de cinco años y cuatro meses y nueve días, fue mucho más dueña de sus destinos que lo que fue en la vida republicana. Es decir, durante el 36% de todo su periodo de la guerra colonial, que de todas maneras resulta ser un porcentaje bastante significativo y ostensiblemente mayor que el porcentaje de los otros departamentos que después llegaron a conformar la República de Bolivia. Para comenzar aproximadamente la década de 1830, el 14 de febrero de cada año, se lo recordaba casi que religiosamente en Santa Cruz de la Sierra, festejándolo con gran regocijo y con actos cívicos y grandes fiestas populares, recordando a los próceres que por instrucciones superiores, esta celebración sí desapareció en el transcurso del tiempo, hasta hace muy pocos años, en que la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos se decidió relanzar su recordación y estamos todavía en ese proceso. Aunque se lo nieve sistemáticamente, la historia de Bolivia siempre fue particularmente adaptada a la historia del Collasuyo, en detenimiento de toda la rica historia del Oriente Boliviano. Y la consigna oficial era borrar todo rastro rioplatense en Santa Cruz, al extremo que inclusive se llegó a proscribir y prohibir por espacios de algo más de medio siglo, la recordación de esta fecha, 24 de septiembre, hasta que finalmente, un 24 de septiembre de 1889, el prefecto de entonces, don Gracie Ríos, lo descuidó al presidente Arise Duarte y decretó que se festeje la fecha cívica de entonces con mucha ilusión. Los invito, pues, a levantar nuestras copas y hacer un brindis para que nunca más se apague la llama de la libertad, que desde aquel lejano 24 de septiembre de 1810 se encuentre encendida en el corazón de todos los cruceños, haya o no nacido bajo el cielo más fruto de América. Salud por Santa Cruz. Salud. Salud para todos. Salud, salud. Viva Santa Cruz. Salud. Viva Santa Cruz. Viva Santa Cruz. Salud para todos. Salud. 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 Viva Santa Cruz. Viva Santa Cruz. Viva Santa Cruz. Viva Santa Cruz. Para finalizar, tenemos las palabras de despedida de nuestro presidente. Adelante, presidente. Nuevamente, me presento ante ustedes. Muy buenas noches. Por segunda vez, esta vez para hacer llegar a todos los participantes, que le han dado una relevancia, cuyo objetivo principal es el de rendir cuenta y además rendir tributo a los autores de nuestra independencia. Y que, de acuerdo a lo que hemos visto rápidamente, estos autores son los que han nacido en este suelo. A ellos le debemos esta libertad, esta vida republicana en que vivimos. Un sistema democrático. Si no lo podemos utilizar, ya no es la culpa de estos próceres. Estamos en un país libre, gracias a esos luchadores. Es decir, que no hay ninguna opción para señalar a personajes intrusos como los conquistadores de nuestra libertad. Con este reconocimiento, nosotros, todo el pueblo, nos debe elevar nuestra autoestima y nuestra dignidad. Porque estos próceres, volvemos a reiterar, nos han demostrado de que el boliviano y el cruceño es capaz de grandes hazañas cuando está impulsado por elevados ideales. Y esto es lo que hace la sociedad de estudios geográficos. Es decir, depurar esta historia. Ya se ha hablado, el ingeniero Carrasco, sobre algunos aspectos y esto nosotros queremos un poco sanear la verdadera historia. Hemos visto un video donde no hay opción. Eso es lo que ha sucedido exactamente. No hay donde intervengan otros personajes. Nuestro ideario y nuestra lucha que hemos realizado. Muchas gracias por esta asistencia nuevamente. Y antes de cerrar esta sesión, quisiera saludar de una manera especial, yo lo veo aquí al doctor Isaac Sandoval, nuestro socio benemérito, que nos da gusto verlo y que esté presente. De la misma manera, otro socio benemérito como el doctor Mario Suárez. Y luego a las visitas que hemos tenido. Lo he visto, parece que se ha retirado, pero le hago llegar mi agradecimiento al general Juan Lortado Rosales, es comandante general del ejército, que se encuentra en La Paz. De la misma manera, al general Enrique Bacaflory, que también está en La Paz y que ha participado de esta reunión. Asimismo, lo veo y ha participado al coronel Jaime Paz, que es el presidente de la Unión de Militar de Servicio Pasivo aquí en Santa Cruz de la Sierra. Acá, finalmente está acá el general Lortado, es un excomandante de ejército y amigo personal. Y a todos ustedes, distinguidos miembros de número de la sociedad, muchas felicidades por este día del 24 de septiembre, y que nosotros no hemos atrevido a hacer un sencillo acto, pero solemne y significativo. Nuevamente le agradezco su presencia, por su participación, y nuevamente le llego a agradecer y a felicitar a la licenciada Adela Gaya por ese aporte a la cultura, y favorece a nuestro objetivo que tenemos en la sociedad. Muchas gracias a todos, y que Dios los proteja. Estaremos pronto nuevamente en otra reunión, y nuevamente yo los invito, antes de irnos, a tomar otra copa de vino. ¡Salud! 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 ¡Viva Santa Cruz! ¡Gracias! 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 Gracias.